Laura Raffo arrancó su campaña electoral y ya tiene características que la destacan. Cualquiera pensaría que alguien que aspira al cargo de presidencia de Pique sabe del país que pretende conducir. Porque como alguien que fue durante años columnista independiente de Canal 12, justamente sobre economía, no vas a darle de datos. Por supuesto que sabe de datos y la realidad en la que vivimos. Pero queda mucho más pintoresco mentirnos. Ya entiendo. Vos que eres un político que te mienta. Mirá como nos miente con la pobreza. ¿Está bueno? No, la inequidad no ha aumentado. No, la inequidad no ha aumentado. En los índices... No, 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 no. La inequidad en los... Con la seguridad. Todos los delitos, todos, hasta incluidos... Estás manejando un proyecto equivocado. No son delitos. Están pasando denuncias. Gabriel... Sé precisa. No. Lo que bajaron fueron las denuncias. Con la educación. El cambio que comenzó este año es que se incorporó la educación por competencias. Darles la posibilidad a los chiquilines de que aprendan cosas que no son los conocimientos universales. Las veces que discutí con FENAPES de esto. Las veces que discutí con FENAPES de esto. Además, ¿qué tan careta podés ser para vendernos un mundo de fantasía mientras la pobreza infantil no para de crecer? Si a un año de las elecciones estamos así, estemos atentos porque esto se va a poner cada vez peor. FENAPES de esto.